Y esta mañana damos la bienvenida a la asambleísta Cristina Reyes. Ella representa al Partido Social Cristiano, que en los últimos días ha sonado como una de las precandidatas para la próxima carrera eleccionaria a la presidencia del Ecuador. Así que le damos la bienvenida, asambleísta. Bienvenida a este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por esta oportunidad para saludar a toda su audiencia con mucho cariño desde Quito. Asambleísta, la tónica de su discurso, siempre a nivel público, ha sido una constante crítica a todas las acciones del gobierno nacional. ¿Esto ha sido parte de una estrategia o ha sido una necesidad a la que usted se ha visto impulsada de tiempo en tiempo? Bueno, primero decir que creo que un sentido crítico en la vida siempre nos va a caer a todos bien. Porque el ser críticos y propositivos a la vez nos hacen mejorar como seres humanos. ¿Y qué decir cuando tenemos un gobierno que ha actuado de manera equivocada reiteradamente? Para eso está la oposición, aunque muchos confundan ese rol o quieran anular ese rol. La Constitución de la República le garantiza, primero, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, y que la oposición cumpla un rol en función de hacer rectificar los malos caminos que ha implementado un gobierno. Entonces, Pedro, esto no es una estrategia. Yo soy legisladora con el favor de nuestro pueblo, ya por siete años, electa primero localmente por un distrito de la provincia de Guayas y luego nacionalmente por todos los ecuatorianos y por la comunidad de migrantes. Y lo hicieron para que yo luchara por las causas ciudadanas. En este caso, la gente me ha visto luchar por el tema de la seguridad social, que ha sido un desfalco y el botín político de este y del anterior gobierno, a propósito del reparto de hospitales de este en la última pandemia. También por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, por una reivindicación del modelo económico. Soy parte de la Comisión y veo, no solamente vulneración de derechos a los trabajadores, sino también como cientos de miles de trabajadores han perdido sus trabajos antes de la pandemia y durante la pandemia, y bueno, post-pandemia, porque no ha habido una correcta implementación de créditos productivos, de apoyos y contingencias, de medidas humanitarias, que ayuden a estimular que haya primero una contención y luego un crecimiento de la economía. Al contrario, aquí más impuestos, más carga tributaria, gasto público improductivo, una deuda externa manejada de forma realmente oscurantista. ¿Cómo no ser crítica frente a esta situación? Y a mí me caracteriza, y el Ecuador así me conoce, decir las cosas fuerte y alto, sin herir susceptibilidades, pero con la conciencia de que tengo que trasladar el pensamiento de los ecuatorianos. Sin embargo, últimamente también sus críticas han estado dirigidas específicamente, no solamente al señor presidente de la República, sino también a su principal al mando, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Por qué justamente se ha dirigido a ellos dos? ¿Cuál es la vinculación a estas críticas de que sobre ellos carga la mayoría de los errores de esta administración? Bueno, primero estamos hablando del Ministerio de Gobierno, que tiene en su cargo la seguridad de los ecuatorianos. Y usted sabrá, Pedro, antes de la pandemia y ahora, que ya estamos poco a poco yendo hacia esta nueva normalidad, la criminalidad, el crimen organizado, el robo, el secuestro, el asalto, las violaciones, son pan de cada día. No podemos decir que transitamos por un país con libertad, con paz, sino que un país realmente donde se han visto manifestaciones muy violentas. ¿Producto de qué? Por supuesto, de la pobreza, de la falta de oportunidades, y también de la falta de control y mano dura por parte de los gobiernos. Eso por un lado. Y luego, por otro, la señora Romo, que ya vemos que ha sido un desastre en el manejo de la seguridad ciudadana, sí ha sido muy buena para el manejo de la politiquería, a través de la Secretaría de la Política y del manejo de las votaciones y de esa perniciosa intromisión en las actuaciones de los asambleístas. ¿No ve usted que ya hay uno preso en Manaví, que ya están a punto también de capturar a otro compañero que se les vincula con una especie de prevención y reparto? Tiene que responder la señora Romo al país. ¿Cómo es posible que mientras se cae a pedazos la economía, mientras se cae a pedazos muchos sectores, hay algunos asambleístas, mafias políticas y demás que han recibido como parte de un pastel los hospitales públicos del Ecuador? Eso no se compra en ningún supermercado, son cargos otorgados. ¿Cómo quienes están ostentando los más altos cargos del gobierno no tienen idea que esos puestos han sido repartidos? Yo esto lo he denunciado, he pedido las auditorías, he pedido la intervención de la fiscalía. Y bien, poco a poco se está develando esta trama mafiosa. Es por eso que muestro la indignación de la gente. Porque yo quiero un país diferente, Pedro. Yo quiero un país distinto, en el que la salud pública sea un derecho para todos los ciudadanos, no para quienes puedan pagar un servicio de salud. Más cuando hemos enfrentado el dolor de una pandemia. Quiero un sistema de educación que sea libre, moderno, con pensamiento crítico, con tecnología, información, ciencia, para todos los ecuatorianos, sobre todo para los más pobres. Para que no estén condenados y resignados a la pobreza, sino que tengan oportunidad de salir adelante con sus proyectos de vida. Pero hablar de esto no es posible mientras tengamos estas mafias corruptas y inquistadas, despilfarrando con estos ladronzueros los dineros de los ecuatorianos. Asamblista, sin embargo, todas estas acusaciones que usted hace, muy graves, por cierto, ¿tienen algún sustento? ¿Hay pruebas de lo que usted está diciendo o simplemente son presunciones al respecto? Por supuesto, nombres y apellidos. Son pruebas de carne y hueso. Personas que están vinculadas en los informes periodísticos que ya están en manos de la fiscalía, donde hacen las conexiones entre cada hospital de cada provincia, el legislador o la autoridad en mención, como en este caso la mafia de los Bucarán en la ciudad de Guayaquil, en los hospitales de la provincia del Guayas. Y uno ve claramente cuál ha sido su actuación vinculada en defensa al gobierno nacional. Y de eso tiene que responder María Paula Romo. Asimismo, también, como de su tío, que muy vinculado a ella, parte de la red Peñaranda de hace algunos años que estuvo preso, que hay una denuncia pública de una doctora que teme por su vida, que ha hecho público que este hombre le intentaba obligar que firme los contratos a favor de las empresas de este señor en los hospitales del norte en la provincia del Carchi y en la provincia de Imbagura. Hola, señora Fiscal, a quien respeto, a quien he visto que se han enfrentado a algunos grupos delictivos. Le pido también que no solamente vaya hacia los legisladores o hacia estas personas que han usufructuado de la salud de los ecuatorianos, sino a los repartidores. Lenín Moreno y en este caso la repartidora que es María Paula Romo. Una afrenta que el presidente ahora intente a través de una terna, no sé si está preparando un plan de escape o no sé lo que está haciendo, secuestrado por este grupo de corruptura de los 25, ahora envíe una terna con nombres tan nefastos que es una afrenta para el Ecuador. En otras palabras, con lo que usted nos acaba de manifestar en este momento, ¿usted estaría de acuerdo con la labor que está haciendo la Fiscalía, con esta labor de lucha contra la corrupción, que incluso ha sido el lema de batalla del presidente en el último informe de la Nación que dio? Siempre y cuando, por supuesto, que vamos a respaldar todas las acciones en lucha contra la corrupción, que es lo que queremos los ecuatorianos, que estén todos, que estén incluidos todos, no solamente, como lo dije, los legisladores, los ladronzuelos, los que estén vinculados a esta perniciosa mafia política, sino también los altos funcionarios del gobierno, que salen con tono modosito hipócrita o temeroso, como Romo y el presidente Moreno, que ellos también, que tienen mucho que decir, sean parte de las investigaciones y también ayuden a dilucidar este terrible capítulo de la historia del Ecuador. Asamblea, sin embargo, usted hablaba que entre las pruebas estarían todas estas investigaciones periodísticas, pero esto es suficiente, no se necesitan también más situaciones legales como documentación para sustentar estas acusaciones y que además la Fiscalía puede en este caso aplicar las sanciones. Es que la sustentación legal que usted pide está pues en los informes de auditoría donde dicen que un hospital lo han desfalcado, donde un contrato de compra de medicinas tiene sobreprecio, donde han dejado caducar un montón de medicinas para comprar luego otras, luego que han comercializado esos medicamentos en el sector privado cuando no había para el sector público. Ahí está pues, pero todo eso se tiene que hilar, mi estimado Pedro, usted cree que estos corruptos no tienen métodos sofisticados para esconder, para evadir, para ofender aún más la pobreza y la desesperación de los ecuatorianos en medio de una pandemia. Entonces, pedimos por supuesto que haya prolijidad en la investigación y que, cuidado, nos estamos acostumbrando porque esto no es normal a un capítulo mafioso cada día que va relevando al anterior. Aquí queremos, y vamos a algo más profundo también, que yo por supuesto estoy proponiendo acciones, bueno, proyectos normativos en función de impedir que ocurran estos hechos. Por un lado, hay que plantear una reforma a la ley de servicio público para que estos altos funcionarios de nivel jerárquico que van a administrar millones de dólares en el caso de un hospital, no puede ser cualquier persona pues puesta a dedo por el compadre, por el amigo de un asambleísta o de un funcionario de gobierno. Tienen que ser personas que cumplan perfiles técnicos, tienen que ser personas que tengan experiencia y estudios en gestión hospitalaria, tienen que ser personas con probabilidad notoria en el sector público, no lo que hemos visto ahora que han sido personas vinculadas en esos cargos para robar como cuotas políticas, como prebendas. Por otro lado, también hay que proponer, ya lo hemos hecho como agrupación política, una reforma a la ley de contratación pública para que en las grandes contrataciones que haga el Estado, entiéndase a propósito de estas refinerías, en el caso de Manaví, la refinería del Pacífico que ha sido también un atraco monumental a la provincia o la repotenciación de la refinería de Esmeraldas que también un atraco a una provincia tan pobre como la provincia de Esmeraldas, pues antes de ser adjudicadas tienen que contar con informes previos de Contraloría y Procuraduría General del Estado. De otra manera, pues vamos a tener las consecuencias. Nos vamos a lamentar de que hay un sobrepreso, nos vamos a lamentar que hay fallas técnicas, nos vamos a lamentar de que hay irregularidades. Tenemos que ir hacia la prevención y la ley de actividad, el sistema de compras públicas tiene que ser transparente, no el jeroglífico que tenemos al día de hoy, que todos podamos ver en línea qué es lo que se está ofertando, cuáles son los precios referenciales, cuáles son las empresas. Mire usted que durante la pandemia en la ciudad de Guayaquil, el señor Granda, emparentado con la señora Roma, quería otorgar un contrato, él y su gente, por supuesto, de 14 millones de dólares que cada mascarilla la vendían a 12, 13 dólares cuando en precio del mercado sabíamos que costaba 2, 2,50. ¿A quién se lo querían otorgar? A una empresa que vendía ceviches, mi estimado Pedro. ¿Usted le parece que esas cosas son normales dentro de un sistema de contratación pública, de compras públicas? Eso se tiene que acabar y para eso tenemos que ir con toda la voluntad política, con todos los ciudadanos que quieren una transformación a que haya una limpieza, una sanidad en el sector público. ¿Qué hay de cierto asambleísta de que no se puede a las personas que se están procesando en esto por haberse llevado dinero ilícitamente de todos los ecuatorianos, no se les puede revertir todo ese dinero que se han llevado, que máximo se los puede setenciar, pasar unos años en cárcel, pero después vemos cómo esas personas van a disfrutar de ese dinero mal habido y por eso ahora la señora fiscal está pidiendo esta nueva ley. ¿Es necesaria esta nueva ley realmente o se están aplicando mal las que tenemos actualmente? Realmente no es posible con el sistema judicial actual, con el sistema de leyes que tenemos actual, poder reclamar esos ingresos mal habidos. Ocurre también que la fiscalía y para eso se necesitan recursos, tiene que fortalecer sus mecanismos de rastreo de los recursos mal habidos, mal obtenidos producto de la corrupción, que imagínese usted estas personas inescrupulosas probablemente lo desvían a testaferros, lo desvían a lo mejor a cuentas en paraísos fiscales, fuera del Ecuador, en fin, entonces se necesitan mecanismos, me comentan que hay, por ejemplo, en Israel, que hay empresas americanas también que se dedican a esto de rastrear los grandes capitales que son desviados producto de la corrupción, a lo mejor no hay las suficientes herramientas tecnológicas o las suficientes herramientas para que haya una justicia colaborativa entre gobiernos para poder determinar los hechos ilícitos y el destino de estos recursos ilícitos, entonces en ese sentido por supuesto que hay que fortalecer, hay que entregar todas las herramientas, pero hay que prevenir fundamentalmente, Pedro, si queremos tener una sociedad más fortalecida, una sociedad donde haya una inversión correcta en los recursos en el área de educación, de salud, de generación de empleo que hoy tanto lo necesitamos, hay que prevenir los controles, allí tiene que estar el kit del asunto, sí, penas más severas a los corruptos, sí, ojalá que fortalezcamos estos mecanismos para rastrear, bien dicen que el lagarto que traga no vomita, habrá que hacerlos bonitar, pero es complicado porque usted ve los mecanismos submiticados que utilizan estos corruptos burlándose de nuestro pueblo, entonces yo considero que hay que fortalecer los controles fundamentalmente si queremos una sociedad con sanidad pública, con ética pública y en la que esta clase de gente que va al sector público entienda que tiene que cumplir con la ley, con protocolos, con controles para prevenir la corrupción. asamblista, pero no son un tanto a veces dicen alguien suspicado, sospechoso, el asunto de que todos estos actos de corrupción aparecieron justo después de la pandemia, porque para muchos ha sabido que esto no es ahora patrimonio de este tiempo, esto ya se viene practicando desde hace muchos años atrás, incluso dicen muchos décadas atrás, y por qué digo oportuno, porque justamente ya comienza la carrera eleccionaria y eso también puede ser un caballito de batalla para muchos que quieren subirse a este trencito y aprovechar lo que la corriente trae. Bueno, habrá que ver quiénes son los aparecidos que a último momento empiezan a hablar de estas cosas o empiezan a proponer cosas y quiénes durante mucho tiempo hemos venido batallando por una sociedad con remisión de cuentas, con transparencia, con justicia, en donde haya controles. Lo que pasa, Pedro, es que no hay voluntad política. Yo le pudiera enseñar cuántas leyes he presentado. Algunas las hemos tenido que ganar en la Corte Constitucional. Por ejemplo, esto es un tema de reivindicación de derechos, pero cuando vulneraron los derechos de trabajadores ecuatorianos, cuando quitaron el fondo de aporte al fondo de pensiones jubilares del que hacía el gobierno al IES, lo ganamos por la vía constitucional, porque no había voluntad política de reivindicarlo en la Asamblea. Yo le comentara las normas que he presentado, por ejemplo, para proteger los recursos del Seguro Social, en ese sentido, para que el gobierno deje de ser el beneficiario de los recursos del ahorro de los trabajadores y los jubilados, a través de 8 mil millones de dólares que ha comprado el IES al gobierno, o esos fideicomisos en los cuales ha invertido recursos, Toachi Pilatón es uno de ellos, 250 millones de dólares de plata botada a la basura, cuando ese dinero tendría que invertirse en más créditos hipotecarios, en acciones rentables, en inversiones rentables, para poder capitalizar los recursos invertir en función de prestaciones de salud óptimas, medicinas y tratamientos justos, eficientes para los trabajadores y para los jubilados y por supuesto también algún día una pensión digna para nuestros jubilados. Esto no pasa y yo propuse normativa al respecto porque no tienen voluntad política, porque quieren hacer lo que les da la gana, de ahí la importancia de trabajar con la ciudadanía, vamos a presentar una consulta popular, quién puede estar en contra de blindar, de proteger los recursos del seguro para que estos sean invertidos realmente en temas rentables y no para cubrir las urgencias fiscales del régimen o quién puede estar en contra de implementar la agricultura. Este es un país agrícola, un país que tiene que diversificar su producción, en el cual tiene que invertirse créditos productivos, líneas preferenciales de crédito, tecnología, termificación de nuestro campo, ampliar los mercados, socios comerciales. No hay política de agricultura en este país. Esa es una gran fuente de creación de empleo y que tenemos un gran ejército, 5 millones, 200 mil personas en la calle, en el desempleo, en el subempleo, en el ecuatoriano se gana la vida siempre buscando con creatividad pero no hay una política pública. Entonces hay que buscar los mecanismos y yo creo que a través de la ciudadanía los podemos hacer. El poder ciudadano es transformador. Creo en ese poder porque como le digo, si continuamos a este ritmo vamos a ir al despeñadero. Asambleísta, usted ha hablado durante todo este tiempo sobre la lucha que usted ha llevado encarnizada en contra de la corrupción y dice usted que también ha sido emblemática en esta administración que nos gobierna ahora. Sin embargo, también dentro de sus filas, el Partido Social Cristiano, también ustedes se vieron salpicados por la misma y nos referimos al caso del ya ahora fallecido ex prefecto de la provincia el señor Carlos Luis Morales. ¿Cómo los ha afectado a ustedes eso sabiendo que también dentro de su tienda se vieron salpicados y cómo pueden dar una buena imagen a la ciudadanía de que ustedes no van a seguir siendo salpicados por estos mismos eventos que están luchando, que están ustedes atacando? Bueno, primero decir que ya no es una persona que está en este mundo y por ende en función directamente a él se ha extinguido la acción penal, pero no se ha extinguido en el resto de personas involucradas y hemos sido las primeras y fuimos los primeros con dureza y con lo que significó incluso un escándalo en un momento determinado fuimos los primeros en solicitar la intervención de la Fiscalía para que se esclarezca este hecho que vinculaba al ex prefecto de la provincia del Guayas con sus familiares y con una trama en donde aparentemente habían existido sobreprecios y negociados durante la pandemia. Así que no le quede duda a la gente que venga de quien venga sea este partidario o adversario hemos sido los primeros en buscar transparencia y justicia porque no es justo venga de quien venga en un momento de tanto dolor sobre todo y esta vinculación al área de salud que no la hemos visto nunca usted bien ha dicho Pedro, sí durante décadas y esto no es normal ni es correcto hemos visto vinculados a funcionarios algunas áreas en donde ha salpicado la corrupción el área petrolera el área de las hidroeléctricas de las eléctricas siempre está mal pero este gobierno tendrá como sello de identidad el haber lucrado como mercaderes de quinta categoría con la salud de los ecuatorianos a través del reparto de hospitales o el haber intentado a través de los sobreprecios en kits de alimentos en pruebas de testeo masivo en compra de mascarillas y otros insumos sobreprecio en medio del dolor de la gente que se estaba moviendo mientras no implementaron la emergencia sanitaria a tiempo con los protocolos de bioseguridad y con lo que esto significó sobre todo la ciudad de Guayaquil como epicentro de la pandemia hoy estoy aquí en la capital de la república y ve usted que estamos ni siquiera en el pico del contagio y ya se está saturando el sistema de salud pública y el gobierno continúa con la negligencia la gente sale a la calle y se ha contagiado ¿sabe por qué? porque quiere trabajar porque no le llega la comida a la casa porque no hay políticas porque ha perdido su trabajo porque no hay políticas de ayuda humanitaria este gobierno es el gran responsable de la tragedia que ocurrió en Ecuador siendo uno de los países más afectados en América Latina por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria matizado con la corrupción de sus funcionarios Asambleísta sin embargo después de esta desagradable noticia de que el ex prefecto estuvo involucrado en estos casos de corrupción que ya no está entre nosotros lamentablemente falleció sin embargo este hecho coyuntural no fue lo que le llevó a tomar la determinación a su principal líder el señor Nebot de no participar en la nueva líder electoral ¿esto acaso debilitó al partido social cristiano para las próximas elecciones? No de ninguna manera fue un hecho como usted lo menciona coyuntural y particular que fue denunciado con todo el rigor del caso luego vemos también la desgracia que ocurrió que es un capítulo aparte pero la negativa la declinación de la candidatura a la presidencia de la república teniendo el abogado Nebot hasta ese momento cuando lo anunció prácticamente los mejores números y en las proyecciones grandes oportunidades de ganar la presidencia de la república él lo hace por motivaciones familiares y hay veces que por supuesto la familia es lo más importante y cuando la familia te pide una pausa y la familia te pide un retiro en este caso de la vida electoral pues yo creo que todos tendríamos esa necesidad de hacer esa 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 carrera de 35 años de gestión pública transparente honesta con liderazgo con carácter con resultados efectivos en el caso de la transformación maravillosa que tuvo la ciudad de Guayaquil que se convirtió en un tema de obras y servicios en emblema del Ecuador y del mundo entonces yo comprendo por supuesto mi apenas porque considero y valoro las cualidades que tiene el abogado Nebot sin embargo como usted lo menciona Pedro como usted lo ha dicho lo ha dicho al inicio de esta entrevista pues aquí estamos aquí estamos peleando aquí tenemos renovación de liderazgos tenemos propuestas tenemos una visión de país tenemos sueños y en mi caso soy precandidata a la presidencia de la república y he asumido este desafío a mis 38 años con la responsabilidad y probablemente el mayor y más grande desafío de mi vida pero aquí estamos para reivindicar renovar y para transformar el Ecuador saludamos a nuestros televidentes que nos están sintonizando en este momento desde los Estados Unidos Brasil, España, Italia, Grecia México, Rusia, Venezuela y Argentina esta es una transmisión en vivo y en directo a través de diferentes plataformas que se originan en la ciudad de Quito a través de Prenses que nos pueden ver a través de Bahía TV y escuchar a través de Radio Arena asambleísta usted ya ha sido colocada como una de las principales cabezas que podrían liderar la próxima carrera eleccionaria usted está gustosa de aceptar esto ¿cómo afrontará este reto? ¿lo va a tomar o todavía lo está pensando? Bueno, por supuesto que lo he tomado ya estoy oficialmente como precandidata de la lista 6 estamos ahora usted comprenderá que pues no sabíamos que iba a llegar este momento nosotros pensábamos que el abogado Nebodi iba a aceptar la candidatura pero lo asumo con el desafío que me caracteriza mis cartas credenciales son públicas para los ecuatorianos soy una mujer luchadora valiente sin pelos en la lengua que he demostrado honestidad en el servicio público que es lo que quiero trasladar al sector público y al sector privado que presentaremos en su momento con mayor amplitud por supuesto lo que será un programa económico de desarrollo y de crecimiento que permita la generación de empleo y a su vez la posibilidad de inversión yo creo una profunda inversión social en las áreas de educación y de salud la educación como un derecho fundamental para salir del subdesarrollo para dejar esas décadas de pobreza a las que se le ha resignado a muchos ecuatorianos por falta de oportunidades vinculada con la ciencia con la tecnología con la era de la información yo recorro el país no porque soy precandidata desde siempre y desde antes de mi acción como voluntaria o como activista social y por supuesto que veo que hay zonas urbanos marginales de nuestro país que han iniciado las clases en el régimen cost y que no tienen acceso a tecnología ni a conectividad ni tienen acceso a la posibilidad de continuar con sus estudios en medio de una pandemia y eso simplemente nos tiene que remover la conciencia todos los ecuatorianos todos los niños de nuestro país sobre todo en las áreas rurales en las áreas urbanos marginales tienen derecho a una oportunidad tienen derecho a un proyecto de vida un proyecto que se los otorgue su país y por eso voy a luchar estoy aquí estoy en carrera en muy poco tiempo en agosto se va a determinar a través de evaluaciones cuantitativas y cualitativas por supuesto de todos los precandidatos quién será la persona que lidere este desafío y por supuesto que a mis 38 años y con los criterios que le he dicho estoy dispuesta a asumir ese reto si así los ecuatorianos lo decían Asambleísta leímos información que emitida por el Consejo Nacional Electoral en la cual se afirma que aquellos que vayan a revaliar su cargo es decir a reelegirse van a tener que pedir una licencia sin sueldo pero sin embargo dicen que aquellos que vayan por otra curul por otro cuazo en este caso usted asambleísta iría por la presidencia de la república va a tener que renunciar a su puesto usted está dispuesta a hacerlo aquello por supuesto cuál sería el inconveniente de aceptar un desafío que no me involucra a mí en lo personal esto no pasa por las personas o por los candidatos o por la candidata esto pasa por un sueño transformador del Ecuador por sumar a las mejores voluntades hacia un país diferente si continuamos a este ritmo con este modelo económico caduco vamos a continuar con la gran ola de desempleo y con la gran ola de despidos y con el nulo crecimiento del país y por ende con la condena hacia la pobreza vamos a continuar con la falta de inversión social en educación en salud en seguridad ciudadana como derechos fundamentales de los ecuatorianos entonces yo creo que hay que hacer una propuesta que hay que poner en debate las nuevas ideas esta será la batalla de las ideas en la que los ecuatorianos de buena voluntad que queramos un Ecuador diferente vamos a tener que trabajar por ello y estoy lista estoy dispuesta asambleista usted ya tiene pensado con quien usted en caso de que resultase elegida para liderar el partido social cristiano en las próximas elecciones cuál sería su binomio con quien usted le gustaría participar ya tiene pensado nombres con quien podrían justamente participar en esta carrera política vamos paso a paso Pedro por supuesto que primero tendría que ser nominado oficialmente por el partido social cristiano y por supuesto esa será decisión de la gente en el momento que se hagan las mediciones los sondeos y no le podría dar en este momento un nombre específico pero si le podría si soy la elegida darle un perfil claro que sí por supuesto que por un tema regional debería ser regional y de género debería ser un hombre en este caso de la sierra ecuatoriana de la masonía ecuatoriana que cumpla con un perfil creería yo de economista que apuntale ese crecimiento económico que necesita el Ecuador pero por supuesto con una profunda conciencia social porque aquí hay muchos economistas que están pensando en pagar a los acreedores internacionales yo no digo que no hay que pagar las deudas todo hombre de bien y todo gobierno de bien debe honrar las deudas pero este es el momento del país este es el momento de invertir en la emergencia sanitaria este es el momento de suspender selectivamente el pago de la deuda entre esos a los acreedores internacionales creadores de bonos decirles les vamos a pagar en otro momento ahora hay que invertir en salud en educación no ve cómo está sufriendo la gente eso es inversión social eso es conciencia social que ha hecho este gobierno ha disminuido la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos y privados cuando hay otros gobiernos que lo que están haciendo es dando medidas compensatorias a las empresas y a los trabajadores este gobierno ha querido subir los impuestos que están haciendo otros gobiernos con conciencia social bajando el IVA por ejemplo para poder reactivar el consumo el consumo está ahorita retraído en el área del comercio del turismo de la hotelería del entretenimiento obviamente estamos en una situación de todavía de desconfinamiento paulatino para cuidar nuestra salud pero también hay que tener medidas creativas medidas humanas medidas de conciencia para ayudar a reactivar el consumo en donde reposa el motor el bienestar el intercambio el ingreso de divisas para los gobiernos y por supuesto para las familias entonces yo creo que nos hace falta eso crecimiento económico con profunda inversión social un manejo técnico y púlpulo de las finanzas públicas pero con conciencia y con alma para terminar asambleista una última pregunta y esto es una hipótesis porque no sabemos si se va a dar o no sabemos que el expresidente Rafael Correa no se le va a permitir participar en esta próxima carrera eleccionaria ¿qué sucedería si las condiciones se dieran y él participara? ¿usted podría vencerlo en las próximas elecciones? vea yo no me gusta particularizar porque no veo realmente el afán de ellos el expresidente Correa tiene como otros funcionarios de su gobierno y de este gobierno que rendir cuentas frente a sus actos frente a algunas cuentas que tiene que ha sido recurrido por la justicia y que tiene que dar la cara hay ciertas inhabilidades por supuesto si hay sentencia condenatoria ejecutoriada de participación política porque se pierden los derechos de participación así que la verdad que no ellos tienen todo el derecho como agrupación de presentar a quienes quieran pero también obedeciendo las inhabilidades que llegaran a surtir efecto de darse sentencias condenatorias es todo lo que tengo que decir será nuestro pueblo finalmente el quien determine quien quiere continuar con un esquema de 14 años porque no se venga a ser el presidente Correa el expresidente Correa el loco sobre lo que está pasando ¿quién lo puso a Moreno? ¿quién hizo que gane? dicen algunos fraudulentamente ¿se pelearon los compadres? ah, se pelearon los compadres pero este modelo económico y de corrupción tiene 14 años casi Pedro ¿el país quiere continuar bajo este esquema o queremos ir hacia uno nuevo? ¿queremos ir hacia uno con personas distintas? ¿con personas que nos muestren un horizonte diferente para el Ecuador? pues yo creo que los ecuatorianos vamos a querer un horizonte diferente muchísimas gracias por su tiempo asambleísta la asambleísta Cristina Reyes quien va a ser la principal líder en la próxima carrera electoral precandidata para la presidencia por el Partido Social Cristiana que tenga un excelente día asambleísta muchas gracias a ustedes un abrazo a todos gracias